Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso, incluyendo asaltos gran maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros y, en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando. Exóticos, incursiones, pruebas de Osiris, una vez vuelvan a estar disponibles, y además son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews y tienen más de 11.000 reviews positivas, todas ellas muy contentos con el resultado. Así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. Vamos allá con el esta semana en Bungie de el jueves 18 de marzo. En este comienzan hablándonos sobre un problema que está tratando Bungie, al igual que otra serie de comunidades, y es el odio contra la comunidad asiática americana. Esto es un tema que están tratando como muchos otros temas relacionados con odio, racismo o discriminación. Bungie suele apoyar prácticamente todas las causas y nos ponemos a contarlas, y ahora se están centrando en esta. Si queréis informaros mejor tendréis un link ahí en esta semana en Bungie, el que estoy señalando, si queréis informaros mejor. Y si hacen algún tipo de evento, si continúan comentándolo, pues pasaremos por ello. No es lo más relevante actualmente para los que estáis viniendo solo por Destiny, pero lo destacaremos en otro momento. Ahora, en cuanto a los grandes maestros, los asaltos o caso, nos recuerdan que han regresado, que se pueden obtener las armas experto y modificadores experto en caso de que no lo sepáis, y los cuales merecen mucho la pena. Luego, nos recuerdan que el estandarte de hierro regresa el próximo martes 23 de marzo. También, por cierto, llegará el asalto, campo de demostración, donde nos enfrentaremos al último, o al menos mayor, campeón cabal de Kaytel. Sí, te lo juro que no lo hago a propósito, lo voy a pronunciar mal el nombre de Kaytel. Perdón, Kaytel. Pero es que me sale así. Pero en serio, sí, Kaytel. Voy a intentar corregirlo siempre que pueda. De cualquier modo, pues eso. Se supone que esto es un plan de la vanguardia, lo que descartaría a ese campeón como el posible asesino de Zavala. Y de nuevo, habían muchos posibles asesinos de Zavala, pero sigo inclinándome algo más por Lord Saladin. Al menos no creo que sea un cabal cualquiera, porque recordad, los cabal han perdido su mundo y lo único que les queda es el honor, y ahora más que nunca dudo que vayan a matarnos disparando por la espalda, por así decirlo. Y si no ha sido Saladin, en el que personalmente me apoyo, y no porque sea Saladin, sino porque creo que pueden influenciarle la ira y la furia de Shiborath, también la magia de Sabathun y la oscuridad de las pirámides. O sea, no es por ser Saladin y ya está. Al margen de eso, pues eso. Creo que podrían ser psiónicos, en cualquier caso, si no es Saladin. Y hay varios grupos. Y bueno, no os vamos a liar a teorizar sobre eso ahora, pero sí, estará interesante de cualquier modo al próximo asalto. Y como hemos estado comentando, debería ser bastante grande. Es decir, la comunidad espera un muy buen asalto de este próximo asalto el martes, así que... Ganas de ver qué tienen preparado para nosotros. Loco, y esto es muy importante, ¿vale? Bueno, el tema muy importante viene después, porque bueno, ya os lo habré tisado un poco al principio. Es que, damn, lo que ha hecho Bungie... Lo que ha hecho. Lo que ha estado haciendo. Dios, vais a flipar. Pero, pasando al primer tema, y es que... Ojos del mañana ha estado causando menos daño a jefes después de la actualización 3.1.0. Es como que la nerfearon sin querer. Así que, resumiendo, van a arreglarlo para la actualización 3.1.1.1, que llegará el 30 de marzo. Es decir, martes 30 de marzo. Supongo que junto con ese arreglo también arreglarán otra serie de cosillas. También tienen reportes de que afectaba el daño contra jefes de incursión. Y bueno, básicamente lo tienen todo controlado y tratarán hacer todo lo que puedan con ese fix. Luego, en cuanto al drop rate, y esto es lo que os digo, que vais a flipar. Pues aparentemente han visto mucho feedback, es decir, comentarios de gente que no ha estado recibiendo ojos del mañana, el lanzacohetes exótico de la incursión. Incluyéndome, como mínimo 15, creo, complecciones de la cripta de la piedra profunda y no ha habido suerte. El caso es que, oye, allá va. O sea, se supone que cada vez que completas la cripta de la piedra profunda tienes un 1% más de probabilidades de conseguir el exótico. Hasta tener, pues, 100 complecciones un 100%. Ahí te lo tienen que haber dado y si no, pues mala suerte. El caso es que hay gente que incluso llegando al 100 no se lo han dado. Y entonces Bungie ha investigado y se ha dado cuenta de que un error, vamos directamente al grano, pues aparentemente ha causado que las complecciones solo se cuenten por un personaje. Es decir, que si la has estado completando tres veces cada semana con los tres personajes, da igual. Solo te han contado una vez por semana. Básicamente, es como que has estado haciendo tres veces más de lo que deberías haber estado haciendo, en plan, para ser eficiente a la hora de farmear esto. Sí. Pero oye, no os preocupéis, no os rayéis tanto. O sea, sí, es realmente impresionante. Es en plan, what the fuck Bungie, ¿sabes? Pero lo van a arreglar para la actualización 3.1.1.1, que como hemos dicho, debería llegar el martes 30 de marzo. En esa actualización lo que van a hacer es, como deberían haber hecho, pues contar todas las complecciones con los distintos personajes y no solo con un personaje, ¿vale? Así que a partir de ese próximo martes 30 ya deberíamos conseguir el lanzacohetes, los que aún no lo tenemos, joder. Ah, luego, no sé qué onda con esto, no sé qué onda con esto. Rockem Sokem. Aparentemente en Twitter, me había fijado de esto, están discutiendo quién ganaría una batalla. Si un patas de pollo, le llamo patas de pollo a este, o un capitán caído, o sea, poseído. No tengo ni idea de what con esto, pero ¿sabes qué? Voy a compartirlo. Votad en Twitter, votad en Twitter. Ya os comentaría a quién nos lleva esto. De cualquier modo, pues, no es lo más importante. Ahora, algo que sí es muy importante es que han arreglado las pruebas de Osiris. Dime que lo mencionan... ¿No lo mencionan aquí? Ah, sí, aquí. Ya han solucionado el problema y espérate. 3.1.1, vale. No menciona la fecha aquí y no sé por qué, pero resumiendo, la 3.1.1 es como que llega mañana. Mañana, 19 de marzo, las pruebas de Osiris vuelven a estar disponibles. También se ha resuelto el problema de polvo luminoso y esos son de los temitas más importantes. Pero oye, sí, o sea, han resuelto lo de las pruebas de Osiris. No me lo esperaba al menos hasta el martes. O sea, hasta la próxima semana al menos, ¿sabes? Y en plan, wow, la verdad me sorprende que lo hayan resuelto tan pronto después de haber tenido tantos inconvenientes, ¿sabes? Porque lo resolvieron, luego se fastidió y oye, a ver si después de que lo resuelvan ahora sigue fallando, pero se hace lo que se puede, supongo. Luego pasamos por una larguísima lista. Esta que veis es una larguísima lista de errores y pequeños temas que no deberían estar ocurriendo. ¿Qué están investigando? ¿Vale? Quizás alguno de estos lo estéis experimentando. Podréis checarlo en el link al Esta Semana en Bungie abajo en la descripción en cualquier caso. Y si tenéis errores, además de checar este apartado en el Esta Semana en Bungie, donde os comentan los errores conocidos, más recientes, podéis iros a este apartado de ayuda de aquí. Ahora lo tengo en inglés, porque en español no te aparece directamente este artículo, quiero decir. Pero si os vais aquí a ayuda, pues encontraréis varios artículos de ayuda donde pueden ayudaros con los distintos problemas que podáis estar experimentando. Ahora, sí, finalmente se despide, nos dice que nos preparemos para el próximo asalto y creo que ha estado bien. Ha estado bien. Corto, sencillo, directo al grano. Si queréis, como os digo, detallar esos problemas, tendréis link abajo en la descripción. Pero por ahora hemos terminado. Y oye, preparaos para lo que está por venir. No me refiero solo al juego. O sea, spoiler, si has llegado al final del vídeo, mañana ya debería haber nuevo PC, así que prepárate para ello, MyG. Bueno, aún tengo que instalar vainas y eso, pero sí. Sí. Mucho antes de lo que esperaba. Lo esperaba como para el 26 de marzo como pronto. Así que sí. Esto es bastante más pronto. En fin, os dejo ya bendiciones, dirá a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.